¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shino no Yume El día de hoy, noticia buena y noticia mala Hay bastante chisme, espero que estén preparadas porque nos vamos a ir como gorda en tobogán con todo lo que ha pasado dentro del mundo del K-Pop Desde la disolución del grupo X-One hasta el debut del nuevo grupo de YG Entertainment No olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Es super importante comadres, denle like a este video No les quita tiempo nada más un click de like porque así me ayudan, de verdad A ustedes no les quita nada de tiempo pero a mi me ayuda mucho a que yo les pueda seguir pues trayendo el bonito video de Chisme Coreano Vean los comerciales comadres, vean los anuncios, no sean culeras No me quieran ver a mi la cara de estúpida por favor Santo Cristo, apenas empezó 2020 y ya empezamos con las noticias Y es que resulta que el día 31 de diciembre el contrato de la comadre Li Hai terminó con la YG Entertainment Yo si le doy las gracias al dios coreano de que ya por fin se liberó de esa agencia La comadre escribió una muy bonita carta donde dijo le agradezco a la YG Ella muy agradecida eso si, le dio las gracias a la comadre YG, a la Jang Hyun Suk por todos los logros Pero dijo que esperaba que este año nuevo vinieran cosas mejores y la comadre cerró el ciclo La YG a través de un comunicado que dio a conocer reveló que después de haber tenido grandes pláticas con la comadre Li Hai Y de insistirle que se quedara en la agencia la comadre nada más no dio su brazo a torcer Es que p***a no es, ya se dio cuenta que allá no me la promocionan, que allá me la tienen arrumbada en la bodega Y es que no es secreto comadres, la YG se tarda muchísimo en promocionar a sus idols y pues las fans ya queremos música nueva La bendición a la comadre Li Hai, ojalá y encuentre una agencia que la apoye La hermana Li Hai no dio más información acerca de sus planes o futuros y ya tiene prospectos para unirse a una nueva agencia Estaría muy cool, ay bueno quien sabe porque ya ven lo que pasó con Hyona y con Idon, o sea como que bueno Mejor búscale comadre, si búscale porque ha de haber mucha agencia por allá interesada porque de que tienes talento lo tienes comadre Uff hermana, te llevas de bajada cualquier otra coreana Oigan por otro lado recuerdan que hace unos videos atrás les informé que la comadre Park Shin Hye se iba a estar uniendo A un documental que se empezó a transmitir el día 6 de enero allá en Corea del Sur Pues resulta que durante la conferencia de prensa la comadre Park Shin Hye se nos soltó a llorar La comadre derramó harta lágrima allá en la presentación Y es que durante la ronda de preguntas le preguntaron a la hermana Park Shin Hye que le había parecido haberse ido a lugares tan recónditos del mundo A grabar este documental y ella Hermanas no se aguantó la lágrima y que se suelta a chillar Y también hizo una reflexión acerca de como los humanos no nos interesa esto Y hay humanos que se lanzan a estos lugares del mundo a cazar solo por diversión a los elefantes Hizo una reflexión acerca de todo eso y es por eso que la comadre se soltó a llorar Y dijo que haber participado en este documental le ha cambiado la vida Y que van a ser recuerdos que va a tener de por vida Pasando a otro tema resulta que esta semana el abuelito de una de las integrantes de Momoland falleció comadres El abuelito de la comadre Nayun falleció por lo cual la comadre se tuvo que trasladar al lugar donde sucedieron los hechos Y su agencia anunció que la hermana Nayun se va a estar tomando un tiempo de descanso En lo que se recupera de todo lo que esta pasando porque según lo que informó la agencia La comadre esta muy afectada, la hermana esta muy triste Momoland recientemente inició las actividades de promoción de su nuevo lanzamiento titulado Tooms Up Y pues la comadre Nayun no va a estar presente en las promociones de este nuevo lanzamiento Oigan hermanas y llegamos al tema que seguramente las trajo a este video La disolución del recién debutado grupo X1 resultante de la última temporada de Produce One One Resulta que el día 6 de enero las comadres coreanas nos dieron nuestro regalo de reyes Y al parecer las comadres no saben que la tradición tiene que ser un regalo positivo No una desgracia porque las comadres nos anunciaron que el grupo X1 se va a disolver Que las comadres agencias de cada uno de los integrantes de este grupo no llegaron a un acuerdo Por lo cual decidieron mejor disolver el grupo como si se tratara de cambiarse calzones Y es que estas agencias no dieron más motivos ni dieron más informes acerca de esta decisión Lo único que dijeron a través de un comunicado es que debido a que no llegaron a un acuerdo todas las agencias Pues mejor decidieron terminar con la agrupación Recordemos que X1 desde el descubrimiento de la manipulación de los votos en la última temporada de Produce One One Y después en las 4 temporadas del programa se anunció que tanto como X1 e Ace One Iban a estar poniendo pausa a todas sus actividades y que iban a estar informando al público Más adelante si es que retomaban sus promociones o cual iba a ser el futuro de cada uno de estos grupos Y es que el fandom de X1 está emputadísimo comadres y no es para menos Porque así de la nada nos dejan caer que siempre no, que ya no van a regresar las comadres Y que no las andan disolviendo Recordarán que hace una semana en un video que les subí Les hablé acerca de que Mnet y varias de las agencias de estos idols Habían dicho que había planes para que X1 y X1 regresaran próximamente Había muchos rumores dentro del fandom y del público coreano Que posiblemente el regreso de X1 iba a ser durante el mes de enero y febrero Pero pues ahora ni regreso, ni nuevo lanzamiento, ni promociones, ni nada Nos dejaron como estúpidas Que malvadas son las coreanas O sea así de la nada a mi se me atoro el pedazo de rosca y mi chocolate aquí en la garganta Porque pues nada más no podía yo creer que las comadres hubieran disuelto a X1 A solamente un par de meses de su debut Pero es más que evidente que todo esto viene a raíz del descubrimiento de la manipulación de los votos En las últimas temporadas de Produce 101 Y es que yo les dije en varios videos atrás cuando empezamos a hablar acerca De lo que estaba pasando con las comadres productoras que habían manipulado los votos Que quienes iban a terminar pagando todas las consecuencias de esas malas decisiones de la agencia Y de los productores Iban a ser los integrantes del nuevo grupo de la última temporada de este reality show Y miren comadres no me equivoqué yo se los dije Y es que varios fans también han dicho que ellos no tienen la culpa Y es que si hermanas realmente los integrantes del grupo no tienen la culpa Porque ellos estuvieron compitiendo Ellos no fueron los que compraron los votos Ellos cumplieron estando ahí demostrando su talento Pero al final de cuentas eso no le interesa ni a los productores Ni a los compositores ni a las agencias Y mucho menos al público coreano Lo que las agencias ven en los grupos de K-pop es el dinerito comadres Y claro si hay un grupo que está envuelto en controversia Y que en vez de generar dinero o significa que va a ser un gasto más Y no van a obtener ganancias Pues lo mejor para las agencias Termina siendo disolver las agrupaciones Por otro lado la agencia productora de East One El grupo resultante de la penúltima temporada de este reality show En su versión femenina Anunció que ellos todavía no llegan a una decisión Que están platicando positivamente con todas las agencias Que tienen sus idols en esta agrupación Y que al parecer todo marcha muy bien Hay opiniones positivas acerca de retomar las promociones de este grupo Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme que opinan acerca de lo que sucedió con East One De lo que vaya a suceder con East One Pues si es desagradable La verdad es que si es muy culero Porque las comadres Una canción habían lanzado Una canción Y está muy buena la canción Eso sí Pasando a otro tema comadres Parece ser que este 2020 Es el año en el que los idols de K-Pop Como que están empezando a independizarse de sus agencias Y ahora es el turno de la comadre Ayu A pesar de que no va a estar tan alejada de su anterior agencia El staff de Ayu Anunció que la manager con la que ha estado trabajando Ayu Por más de 12 años Fundó su propia agencia Pues esta semana se informó que la comadre Ayu Cambia de agencia Se va a ir a la nueva agencia de su manager Y deja a Kakao M Que era la agencia que la estaba promocionando Lo que se informó aquí Y por lo cual les digo que la comadre Ayu No va a estar tan alejada de su agencia Es que Kakao M La agencia que la estaba manejando Invirtió en la nueva agencia de la manager de la comadre Ayu Oigan La comadre Wendy de Red Velvet Recuerdan que hace un par de videos Atrás les estaba contando que la comadre Wendy se nos azotó Durante sus ensayos para un festival de música Allá en Corea del Sur Que se fracturó parte de la muñeca Que se fracturó la pelvis Que la comadre está de que recuperándose apenas Anunció que Wendy no va a estar participando Durante la gira que va a hacer Red Velvet en Japón Pero que por el momento Wendy tiene que guardar mucho reposo Y la comadre tiene que estar centrada únicamente en su recuperación Ay no hermanas Nuevamente la YG Entertainment Tomándonos el pelo Queriendonos ver la cara de estúpidas Yo ya me estoy hartando de la comadre YG Porque siempre nos hace la burla Siempre nos hace la gatada Y nada más promete y promete Y luego no cumple Le vamos a dar otra oportunidad A ver con qué chistecito nos sale No sé si ustedes recuerden comadres Que hace dos años La comadre YG lanzó un reality show De supervivencia musical y de rap Que se llamaba Treasure Box O sea la caja del tesoro En la cual ponía a sus trainers a competir Y los que resultaran ganadores De este programa que se transmitió A través de BeLive, de YouTube Y de varias otras plataformas Iban a terminar integrando un grupo Que iba a debutar con la agencia Todo esto sucedió Porque antes de que se estrenara Este programa de supervivencia YG Entertainment Dijo que iba a hacer debutar Un nuevo grupo masculino Pero después como que la comadre Se arrepintió Se hizo la loca Y nos dijo Ay no saben que Les voy a lanzar un programa Y aquí vamos a elegir todos A los que vayan a integrar A este nuevo grupo masculino Resulta que termina la primera temporada Y salen ganadores unos Se suponía que estos Tenían que debutar Porque eso era el trato De YG Entertainment Eso es lo que YG Le había dicho a los fans Pues resulta que YG dice Ay no saben que Vamos a lanzar una segunda temporada Inicia debutar a estos Y empezó una segunda temporada Resulta que termina la segunda temporada Salen otros ganadores Pero tampoco los hace debutar Se hace la loca Y después ahí por su blog Nos dice Saben que Los de la primera temporada Y los de la segunda temporada Los vamos a juntar Y ya que estén juntos Vamos a hacerlos debutar Pero también Vamos a hacerlos debutar Por separado Es decir Vamos a tener un grupo Pero también vamos a tener dos Y todas Uy si Dos grupos de la YG Si los queremos Chama Échale Dale todo Comadre Pues resulta que la comadre YG Se hizo la loca Todo 2018 Todo 2019 Y no hizo debutar Ni a los de la primera temporada Ni a los de la segunda temporada Ni a todo el grupo completo Entonces era como que Ajá Y cuando los vas a debutar Mami Porque o sea El reality show Ya lo hiciste Ya te comprometiste Y no vemos para cuando Pues resulta que el día 5 de enero Anunció que por fin Ya va a ser debutar A este grupo Pero Dijo que ya no va a haber subunidades Que ahora va a ser un solo grupo Y además Que uno de los integrantes Ya se salió Lo que reveló YG Es que Este grupo Está próximo a debutar De que en las próximas semanas Va a debutar Pero solamente con 12 De los 13 integrantes Originales De los 13 ganadores Porque además Eran ganadores De un programa de supervivencia Resulta que el integrante Ha Jon Bin Ya no va a pertenecer A la agrupación Y según lo que dijo YG Entertainment Es que porque El estilo musical de él No va acorde Con el estilo musical De Treasure Que es Lo que quieren mostrar Se reveló también Que Han Jon Bin Quiere Hacer su carrera En solitario Y no dentro de un grupo Con otros 12 integrantes Y que al final de cuentas Tal vez no puedan Mostrar su talento Porque están en un grupo Con más integrantes También lo que dijo YG Entertainment Es que se cancela Lo de que las integrantes No van a componer Dijo YG Entertainment Que los integrantes De este nuevo grupo Si van a componer Si van a producir Y si van a escribir Sus canciones Pues para que puedan mostrar Más del talento Que tienen Aún no se reveló Fecha de lanzamiento Pero ya revelaron Una imagen teaser Que dice Treasure Entonces Hay que estar a la espera De los próximos anuncios Que haga la YG Entertainment Y que pues bueno Ojalá y nos cumpla La comadre Y no nos vaya a querer Ver la cara de estúpidas De nuevo Y nos vaya a debutar Al grupo Hasta junio O hasta agosto Porque luego La YG es bien así Y nosotras Ahí estamos Y ahí estamos Apoyándola Y es que Hay hermanas Una no le puede hacer feo A la YG Porque Ahí están grandes grupos Que uno quiere Ahí están grandes artistas Pero pues bueno Ojalá las comadres De Treasure Si Debuten próximamente Y seguramente Nos va a gustar Porque eso si Algo que tiene YG Que todo lo que hace Tiene mucha calidad Y siempre nos termina Volando la peluca Cabrón Entonces Y Blackpink ¿Para cuándo? Blackpink ¿Para cuándo? Ay no Si me enoja mucho Lo de Blackpink Porque mis comadres Ahí están Esperando Espera Ay no Ya ni vamos a hablar De ese tema Porque Ya me voy a poner Como cuando Defendía yo a la ciel Hasta aquí el video Del día de hoy Porque todavía Tengo varios chismes Por contarles Pero la verdad Es que este video Ya se hizo muy largo Y además La pila ya se me va a acabar Entonces Pues nada comadres Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales No sean culeras Denle like Hermanas Denle like Comenten Porque eso de verdad Me ayuda muchísimo Y me ayuda A que el video Se pueda posicionar Y que así yo les pueda seguir Trayendo nuevos videos De chisme coreano Aquí entre comadres Apoyen las videos No sean culeras Si ven que el video No tiene muchas reproducciones Reproduzcanla Una, dos, tres, cuatro veces Váyanse a bañar Váyanse a barrer Pónganse a trapear Pero dejen el video Ahí reproduciéndose Y dejen los anuncios Comadres No sean culeras Porque Bendito 2020 Llegó con todo Y me agarró Así de la peluca Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Pónganse a trapear